¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo estoy muy de la verga porque acabo de borrar un video porque empecé muy marica preguntándoles... Ah no, diciéndoles, espero que muy bien y dije, no, no mames ¿Cómo puedo? O sea, suena muy falso, ¿no? O sea, yo ni siquiera te conozco porque... Bueno, o sea, dentro de todo no espero que estés bien vaya todo el tiempo pero, o sea, sí ojalá que estés bien vaya, ¿no? Yo la verdad me encuentro muy nervioso porque en el episodio anterior estábamos jugando en un mundo con mil mods que estamos por descubrir Les recomiendo que bajen paquetes de mods Está súper chido, la neta Yo acabo de entrar en este pedo del Minecraft hace poquito pero es un juego que le di una probadita hace mucho tiempo Y bueno, si no viste el episodio anterior y yo que lo vi, me escuché y dije ¿Qué pedo con este güey? O sea, ya me di cuenta que no... Ni siquiera me pude dar a explicar en lo que me sucedió O sea, lo que pasó, por lo cual estoy haciendo esto, vaya Es que yo tenía una casa en un mundo en survival en Minecraft que estaba muy, muy, muy pro La neta ya le había avanzado un buen O sea, los aldeanos me respetaban, carnal Y... Todo estaba muy chido Pero un día estaba súper lagueado Y... Me... Cerré mi compu O sea, la apagué Le apreté el botón así Porque ya no estaba bien trabada la compu Y no sé, estaba súper... Tado yo Porque no lo entendía No cabía en mi cabeza cómo se puede trabar el juego este Si se supone que ocupa tan poca memoria Entonces, apagué mi computadora Y entre mis repunfuñes y así De la nada Que ya no lo puedo abrir nunca jamás O sea, tengo una copia del mundo en la computadora de mi hermano Pero, o sea, sería un insulto para mí enseñarles Porque neta O sea, hice un túnel Un puto túnel Que conecta desde la casa a un pueblo Y me quedaba bien pinche... No, o sea... Ya no quiero hablar de eso El punto es que Ahora Hicimos un mapa De hecho, ahorita son las 3 de la mañana En el capítulo anterior Se trabó Y ahorita estoy haciendo changuitos Y vamos a ver Vamos a ver si regresamos a donde estábamos en el episodio anterior Que puedes verlo si lo quieres ver Eh... Así que bueno Al 100% estamos Hoy vengo decidido Le voy a dar con toda la kazuka Híjole, creo que sí se va a poder ¿Eh? O quién sabe Es una chica Es una niña Es una mujercita Y pues eso no es tanto de mi agrado Pero pues tampoco de mi desagrado En el capítulo anterior Capturamos unos cuantos pollos Y por capturamos me refiero a los sedujimos Muy lentamente hacia nuestra madriguera El pollo apareció El pollo apareció mágicamente Por lo visto Porque yo no había entrado al mundo hasta ahorita Y ¡oh! Y hay un pollito ahí Los huevos a veces cuando lanzas al suelo Dan pollos Pero en esta ocasión No lo voy a hacer Porque Siempre siento feo Siempre siento feo de lanzar los huevos Nunca lo... Nunca lo hago Procuro no hacerlo Según yo los guardo Y... O sea, luego los veo y digo No manches este poco huevo Ya está echado a perder desde hace años Y bueno Nada, ¿no? Eso es algo Y por este lado tenemos la crafting pad Que les decía que es un mod Que estoy muy instalado Y perdón, ya Demasiada redundancia, amigos Por los que ya vieron los videos No voy a... Blah, blah, blah Blah, blah, blah En eso, ¿ok? Entonces Voy a hacerme mejor Lo que viene siendo Lo chistoso es que Bueno Yo a veces hago un acento así como Varios acentos Pero Como por diversión O sea, como Chiste, ¿sabes? Pero desde hace mucho ¿Qué? ¿Cómo? ¿No se pueden hacer acá? Eso es interesante Mi respiración de Pinche moribundo, ¿no? Es que, pues, you know Fort Penny For life A ver Este De hecho les tengo una sorpresa Y la Bueno Esta es la única cosa Que 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 Bah, vaya Vaya, vaya, vaya Ya veremos Ya veremos Ya veremos Hay muchas cosas Hay muchas cosas que no sé Y hay unas pocas cosas que sé Que también son muy divertidas Y Hay mucho de donde agarrar Y habíamos decidido que ahí En esa montaña de ahí Es un proyecto En curso Donde va a haber una gran casa gigante Donde este Mien pendejo Que estás Humilde servidor A tus pies Estamos ahora Rindiendo cuentas Como siempre Este Estoy hablando, güey No sé Yo estoy jugando Minecraft Güey Güey Si quieres ver Esta chica Carnalores Bienvenido Alguien me puede explicar Por qué no puedo hacer un hacha Gracias A ver No, ya En serio Vamos a Vamos a pensar un poquito Que Pero ¿Por qué Por qué no puedo hacer un hacha? O sea ¿Sólo se pueden hacer de madera? ¿O qué? ¿No hay herramientas de piedra? ¿No hay herramientas de piedra? Oh Es porque Oh ¿Acaso son todos unos Pijibuelos? ¿Acaso ¿Acaso me están tomando el pelo? Oigan Esto está lagueado Se los comento Pero Bueno Jejeje Pobreza Mil Ya tú sabes Cómo es este pelo Top life ¿Acaso Quieren que cocine Primero la comida? ¿En el horno? No sé No mi pregunta Sino lo otro ¿Acaso quieren que Haga esto? Tenemos que ir rápidamente Si pones esto Para arrullarte Y dormir Tampoco es como Muy malo No me enojaría Ah ¿Cómo deshago Se hizo? Bueno Bueno Solamente porque Tengo la curiosidad De saber Cómo vamos a hacer Esto en nuestra vida Mientras tanto Voy a Limpiar un poquito aquí Oigan No sé ¿Qué ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que Consideran mejor? O sea Yo la mente Ya me estoy grabando Cada vez que avanzo Porque Pues bueno Como vi que se perdió Todo mi mundo Dije Verga O sea Ni siquiera El recuerdo Me va a quedar Ah ¿Entiendes? Entonces Entre eso Y que me sorprendí Muchísimo Por los mods estos O sea Dije No O sea Voy a Tener reacciones Que Hasta yo mismo Cuando las ve Me voy a morir De la risa O me voy a Cagar del aburrimiento Alguna de las dos Hace rato Estaba viendo Mi video O sea Literalmente Estoy grabando De corrido Y estaba viendo El maldito video Que acabo de grabar Hace Como Pues Literalmente Como 40 minutos Y te lo juro Que lo vi entero O sea Y grabé 30 minutos Y es que Se pasa bien rápido O sea Yo decía Güey En serio Así es la vida O sea Cuando estoy jugando Videojuegos De verdad Así Así se me va El clip Es que Es 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 como Tan Tranquilizante ¿Sabes? O sea Para mí No No sé Yo Es algo Te lo digo Podría estar así Toda mi vida O sea No necesariamente Comentando Que eso es como Un plus Porque soy Super hablador O sea Como que Tener la ilusión De que alguien Está Escuchando Viendo Tal vez En algún punto En algún momento Pues está Chido ¿No? Pero O sea Escucho El reloj Tic Tac Tic Tac Tac Y digo What O sea Pero te lo juro Que no me siento mal O sea Yo podría quedarme aquí Jugando para siempre O sea Si me traen comida Y yo No O sea Que Que salgo Que salgo Que tengo todo Y eso Que no tengo nada Todavía Apenas estoy juntando Unos cuantos materiales Y mira Yo tengo mi camita Mis pollos Enrique Enriqueta Y Enriquito ¿Qué más? ¿Qué más voy a querer En la vida? Tal vez un hermano Para Enriquito Enriquetita Pensé que había desaparecido Bueno Para que Este video Sea más didáctico Amigos Estoy empezando A tener ya miedo De lo que De lo que estoy hablando Porque He estado abriendo Mucho mi bocota Y la verdad es que No estoy tan inspirado Todavía O sea Sigo medio molesto Todavía Porque mi mundo Yo tenía mis planes Claro ¿Sabes carnal? Y ahora ¿What? Y ahora hay un incendio Acá atrás En mi jardín de lava En mi alberca de lava Donde voy a meter a nadar Cuando 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 Pueda hacerlo Mientras tanto Están a creciendo Me gustaría Que spawnen Unos cuantos esqueletos O Entidades Mops Vaya Para que Al amanecer Se quemen Aunque No voy a poder dormir Porque estoy en el puto La explanada Y se me olvidó Y estoy aquí Parado Como Juan Pijas Sin acordarme Que por todos lados Hay zombies Muertos vivientes Brujas Etcétera Así es como morí En mi mundo hardcore Que estaba tan contento Haciendo Y me sentía bien chido Dije Lo voy a guardar Y para que Se lo presuma A mis amigos Y digan Oh Miguel Eres un crack Porque Es otra Que te hiciste aquí Y Tú O sea En un hardcore En un mundo hardcore Y yo Sí Y ya Estaba tan confiado Que dije Voy a buscar una villa Que no sé qué Y me fui Y armé un barco Y dije Voy a caminar Hacia el oriente Hacia el oriente Y me dirigí al oriente Y en eso Llegué a A Templo A un templo de agua Cosas que nunca había visto O sea ¿Por qué? Porque yo jugaba en el 1.5 Entonces Flipé O sea Dije No ¿Qué? ¿Qué es eso? O sea Te lo juro Que me estrellé En una isla desierta En medio del mar Porque estaba buscando La Esa cosa La villa Y nada más No aparecía Y yo estaba necio Y necio Y necio Y no sé Me estrellé Contra no sé qué Un banco de arena Creo O algo así Y Pues que dije No me voy a bajar Y me salte al agua Como loco Estúpido Y iba directo Hacia donde veía El cuarzo ¿No? Y en eso Veo un rayo Un rayo láser Y me sacó volando No te lo juro Bueno no Me sacó volando Pero sí fue así Como de Que me apareció Un verso De que Encantado por minar No sé qué Y de la nada Morí Y me dijeron Guardián Mató a Maese Con Por el Por magia Y yo Me convertí en gallina En ese entonces Y me puse a Potear Hacia en todo mi cuarto Y pues Nada O sea Fue algo Tremendo O sea Yo quisiera hacer esto Como más rápido Pero de verdad Que no puedo Me cuesta trabajo No sé ¿Alguien me puede explicar Cómo son los controles De Minecraft? Porque todavía estoy muy En ese sentido De 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 mostrarles Mi bella cara De señorita A la que aún No me acostumbro Por cierto Quizás si me pudiera Poner un maquillaje O algo más bonito O sea No quiero sonar así O sea No yo Sino mi mona ¿No? Porque No sé para qué Además soy moreno O sea Las morenas Que se maquillan Se ven horribles La verdad Ok No sé ni por dónde empezar O sea Me dan ganas De O sea De verme bien marita Y decirles O sea Ahí la dejamos Dejo de grabar Y Me pongo a explicar Como estúpido Pero De verdad Que Si quiero Que se vea O sea Igual Y no se rifan Y no se rifan Todo ¿No? O sea No sé Quizás si eres así Como Como yo Que Da igual ¿No? Oh Wow 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 Me muero Me muero Me muero Me muero Me muero La gente La gente Que sabe Que pedo También se debe Estar muriendo O sea No sé si Todo el mundo Ya lo haga así Pero Me cago O sea Esto me está Prendiendo Literalmente Me está No Pero es que Generalmente La piedra Tienes que Hornearla Otra vez Antes Se que suena Como un Nerdos Maldito Porque eso Es lo que era O sea Yo ya estaba Jugando muy macizo ¿Sabes? Pero la piedra Generalmente Cuando 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 la quitas Una vez Para que vuelva A colocarse Y se vea bien Así parejita Así lisita Tenías antes Que Ponerla A A cocinar Que de hecho Entonces no sé Para qué carajo Metí a Cocinar la piedra Hace rato Ah No Espera Claro Ya 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 Que tonto soy Se me había olvidado Que yo la cocine Pensé que era un mod Mágico Yo aquí decorando La maldita Montaña Hombre Gastando Todo mi O sea Voy Recojo carbón Quemo piedra Y la pongo Parezco Tonto No puede ser Ya me voy De aquí Ok Si va a ser hasta Allá arriba De mi casa Ya sé Les he dicho Primero que nada Llegar allá arriba De manera segura Sin matarme En el camino Y como lo voy a hacer Va a ser Con Una pala Como con una pala Dirás Con una pala Y Cuando termine De picar esto Les digo que O sea Neta Todo lo que va a pasar Va a estar Grabado Posteado Publicado Y pues Hay visto Aunque sea por mi No sé Quien sea En algún punto O no Que tal que lo ve Mi mamá Mi abuelita O Mi abuelita No creo Quien sabe Sería Interesante Oigan Si me pierdo Ahorita Si estoy Más que Perdido Oigan Entonces Arruiné Todo O sea Mi piedra Ya me la acabé Me queda Una puta Genial Bien hecho Miguel Así vas a acabar Muy pronto En tu casa Muy Muy pronto Bueno Que La verdad Esto está mal Bueno Entonces Intento número 2 Vamos a poner La vida De piedra Y Para hacernos Una palita De piedra Lo que sea Lo que conseguimos Unos minerales Chulos Porque si va a ser Aquí en mi casa Vamos a hacer una mina Pero la mina Va a tener que estar No sé Si aquí Cerca de la lava No creo que sea algo bueno Aquí vamos a poder Conseguir obsidiana Para cuando tengamos Que ir al nether Porque yo no me voy a ir De Porque Yo no voy a acabar Esta serie Hasta que No Vayamos a El nether Y matemos al Wither dragon Y me convierte En la maldita Penalita del mundo O algo así Entonces Pues sí Es básicamente A lo que aspiramos Y Nada La razón Por la que Tengo que Tardarme tanto Para que vean mi cara Es porque Tengo que picar Función Tengo 25 semillas De la nada ¿Qué? Pero si ya Ya podría ser Sería rico Mejor que Que ayunen un poco Que se coman Sus huevos Y no va nada Oye ¿Qué me pasaste loco? No, no, no Pero oye Pues yo puedo sembrar esto En algún punto Hacerme maldita Mente millonario Si hay aldeanos A los que les gusta el trigo Que Que Son todos A quien no le gusta el pan Todos van a comprarme A mi Que por cierto Estaba viendo unos videos De que en Venezuela Ahorita Como que no hay mucho pan Entonces Eso es muy chato La verdad Entonces Gracias a Deus Tenemos Para hacer una pala Ya no me voy a extraer Porque Tengo que avanzar O sea Si lo voy a hacer Como estoy diciendo Me voy a tardar años Y tampoco es la idea Que termine esto A los 55 años O sea No puedo Hacer el rey del mundo De hecho En la vida real Ya estoy En proceso de No sé Me llevo a la tierra De aquí Carajo Es que no sé No sé De verdad Que en serio Es mucho más difícil De lo que Lo que parece O sea No me refiero A Al juego en sí Sino O sea Grabarlo todo Es una idea muy loca Para mi Para mi gusto Muy descabellada Oye Me dicen Oye tranquilo Viejo Sabes Me dicen El rebelde Pero es verdad Es que te lo digo En serio No 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 hay por donde No le veo fin Ni pies Ni cabo Ni rabo Ni nada Ni ya sabes Ya te la You know Pero ¿De dónde son? Alguien Comenta ¿Los están viendo el video? Si alguien está viendo el video Comenta ¿De dónde eres? Yo soy del Distrito Federal De México Saludos Me di rata Ay Por odio rata No por rateros O sea Se supone que quiero juntar Mucha Mucha tierra Pero entre los Bags Y que quiero También sacar semillas De pasto Estoy trabajando mucho No sé si también Es parte del mod Que Que hay tantas semillas Pero está 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 muy bonito Y muy loco A la vez Porque Las uso mucho Yo casi siempre procuro Como soy vegetariano En la vida real Pues no soy tan fan De matar A mis animalitos De hecho Cuando he tenido Cerditos O así Cerdos Puerquitos No los No los Mato Casi Solo cuando Me enojaba Porque así Como que Me moría por algo Muy absurdo O nada más Porque sí Algo que sí Me vuelca el intestino Es cuando me muero Por el ajo O sea Eso sí Me llega A matar Y luego imagínate En un mundo Hardcore O algo así O sea No puedo No puedo con eso Me muero Termina ahí Mi día Y eso fue lo que O sea Yo puse a fondo Por eso Tengo que remacer De ahí Como el peníx Tengo el 64 Vamos a ver Allá arriba Como está Me voy a llevar A mi cama Porque O bueno Uff 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 Que las tres Hoy Bueno ya Ni modo Nos vamos cavando Porque Sí No ya Ya es muy tarde Y me da miedo La verdad No sé ni qué Cosas he instalado Y pues No De seguro No 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 Yo conozco Estos Chicos mods Y son No Les encanta Que Esa difícil Todo ¿Qué? Está Pasado Porque Un paquete Es muy Es muy Tistoso ¿No? O sea Tú vas bajando Tus motos Uno por uno Y Está chido Pero Cuando ves Un paquete Dices Guau Yo no Yo no sabía Que los juntaban Todos Y los ponían Así Además Es algo Que Es muy Pesa muy poquito O sea Cualquier persona Puede Instalarlo Casi O sea Tú los puedes poner En tu computadora Sin mayor problema No No te baja tantos recursos Ni nada Pues me voy a regresar Cavando También Aunque mi pala ya la hació Pero No A ver Puedo regresar A ver Si es lo de la piedra Yo agradeciendo A la vida Porque Bueno o sea Pero la neta Con esto Con esta misma cosa O sea Yo estoy feliz Es como unas por otras ¿No? Y apenas por manzanas Tal vez tenga un poco De razón Como equilibrio Si Ya estoy un poco más De acuerdo Porque Pues en parte Estoy haciendo trampa Con esta cosita Con la tablita Esta Bueno Tabla Tablota Para mi mona Es tablota Para ti hasta ahorita Casi 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 cierro otra vez El juego Es que Mi computadora Tiene justo Al lado del F5 Para cerrar La ventana Y Me la juego Cada vez que Ves mi cara Mi mona es muy tímida O Estoy loco yo Muy bien Entonces Para que se vea Un poco de progreso Pues el día de hoy Voy a Poner la base De mi casa En la Cumbre de la montaña Para Dar ahí el video Por terminado Porque si no Yo me sigo Y Nos acabamos mañana De por si Son las 3.59 De la mañana Y Creo que Es lo que está Todo mi familia Estoy en la O sea Estoy en la sala Y Y Estoy Nada Grabando como loco O sea Como Como perico No me cayó Y Dimo que me cayaba También O sea Tengo que decir algo Porque No está pasando O sea Bueno De que está pasando Está pasando Mi vida En Minecraft Es que es más cómodo Decir Minecraft Que Minecraft Yo ya Ya lo entiendo Tal vez Debería suicidarme Por decir eso O tal vez Solo porque Si Oh Ya Hombre Porque si Taba tanto Ese charco De Creo que Bueno La verdad La verdad La verdad De sal Sé que es sal Me suena que es sal Porque Baje un modo Algo de Que salte 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 algo O sea No sé que hace Todavía muy bien Pero Tengo una idea Con la vida Bueno Entonces A ver allá arriba Que hay Oye Si está alto De aquí Ya me puedo morir Ya puse Más de 23 bloques Que miedo Ok La cascada Es más alta Todavía Es que yo soy fan De las cascadas A ver Nos vamos a montar O sea Nos vamos a una casita Así Al estilo Bueno Una puta Caja Gigante Nos vamos a hacer Al estilo Tony Stark Motherfuckers Simón Mira Uff Que bien No está tan mala Vista Por ese lado Tenemos jungla Aunque si la vista Es mejor Para allá Bueno Ahora Me suicido Que Al agua No 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 Llego Me la juego Mucho O sea Es una vida Me encantaría Terminar la serie Con las menos muertes Posibles Y con el menos lag Que se muera Bien dicho Haciendo magia aquí Ya saben La voladora La voladora soy Y no paro Creativo mode Así ya De la nada Dame 64 diamantes Y vas a hacerme esto Minecraft ¿Qué pasa? ¿Pero qué? ¿Quieres que me mueras? ¿Quieres que me muera? ¿Quieres? A ver Vamos a Vamos a intentar otra vez O sea Tal vez es porque Tal vez es porque Piense que voy a dejar de grabar Pero Ay Es unas 4 de la mañana Se los digo en serio O sea Lo que les digo es en serio Y a mí no me importa Yo no voy a dejar de grabar O sea yo les dije que hasta que termine el maldito techo Hasta que yo termine el maldito techo O se me termine la memoria de mi computadora No Sigo lagueado Qué cosa Ah ya Ya Uff Uff Es que Con los mods Y Con eso de que mi computadora Hace poco la llevé a arreglar Y creo que le quitaron unas partes Eso es que no de bien He estado Teniendo problemas Para Grabar Y así De hecho todavía voy a subir videos De De Mi Primera persona Ya me voy a morir De hambre Por cierto Hablando de De mi De mi persona Pero si voy a subir videos De De Vlogs 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 O sea Con Mi cara Y todo Así para que vean Mi hermoso y moreno rostro Bueno Ni tan moreno Ni tan hermoso Pero Si no todo lo contrario Y Una vez que llegue a Querétaro Otra vez Porque estoy Residiendo En otra parte Y Pues Mis amigos Y la gente Con la que grabo Están Eeeh Wow Ok 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 No No me voy a echar para atrás Lo que dije Es verdad Solo que tengo que juntar Muchisimo más tierra De la que imaginaba Cuando juntas Dos herramientas Que están medio Eh Dañadas ¿Qué? Se supone que Tiene más Ah Pensé que le estaba subiendo la vida Pero solo estoy intercambiando La zona con otra Bueno No pues nada Que me callo Les iba a decir algo Pero Parece que en este mundo No funciona Las reglas de Minecraft No aplican Normalmente En este mundo El mundo Maravillero Oigan Entonces Tengo más miedo Cada vez Porque No le veo fin No le veo fin A esto No veo cuando vaya A terminar Yo creo que Me voy a tardar Lo que imaginaba Entonces Manténganse Atentos Chicos Suscríbanse Porque esto Parece que va para largo Si quieren venir En un rato Adelante En unos 10 episodios Y voy a seguir Así Quitando toda esta tierra De aquí Así que no hay problema Ya saben Aquí Seguimos Nos quedamos Andale Ve a ver a La Yuya No sé Quien está bueno Por ahora Conocen a Sumel Torres La verdad Si son mexicanos Se los recomiendo Muchísimo Es un Comediante De stand up No sé ni cuántos años Tenga mi audiencia Porque sé que tengo 900 suscriptores Y bueno La verdad Que no tengo el gusto De conocerlos a todos Perdónenme Porque hace muchos años Se suscribió A muchas personas Hace muchos años Mis videos tenían Bueno O sea No tenían así como Súper impacto Pero Pues Tuví alguno Que otro video Que llegó a tener Unas cuantas visitas Y Luego los comentarios Era mucho De que me hablaban O así Pero pues No No contestaba Los comentarios Porque bueno Me daba pena La verdad O sea Yo decía Oye Es que veo Los videos De la gente Que sube Y como le contesta Los comentarios A cada una De las personas Y Es como Digo O sea Que Te viendo Que Te manda saludos A todos O sea Es como No 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 es Me imagino Que es como No le estoy Contestando a todos ¿Sabes? O sea Si te dicen como Oye Saludos No le vas a decir Ah sí Saludos De vuelta Me entiendo O sea No sé si me lo explico O sea Que Tienes Digamos 150 comentarios O 200 comentarios Y esperan Que o sea O no sé si lo esperan ¿No? No creo que tampoco Es así como Que esperen Que les contestes Pero pues Simplemente No lo hacía ¿No? O sea Me decían Saludos Y pues yo Me imaginaba Que ellos Sabían Que yo Lo veía Vaya No Y luego También tenía Muchos comentarios De Muchos haters La verdad Muchos trolls Esa es cosa De De todos los días En el internet No es que me sienta Ni nada No me duele Ni nada Nunca me lo tome Muy en serio Porque siempre lo hice Como una broma ¿No? Pero Pues sí también O sea Por un lado Está la gente Que te manda saludos Y por otro lado Por otro lado La gente Que te manda A volar ¿No? ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? No Bueno Bueno Que me voy a tardar 10 años Qué buena idea Qué buena idea Qué buena idea Que abra mi bocota De maldito loco No puede ser Maldición No 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 Que No se puede Que no se pueden Que no se pueden Construir así Los bloques Joder No pues bueno Nada Me resigno Esta noche No va a ser posible Hacer Eso Que tenía pensado De llegar a la cumbre De esta cascadota enorme Plan B Escaldas Gigantes Que lleguen Hasta el tope ¿Qué? Y aparte No voy a morir de hambre No 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 Carne cruda Ni modo La de caníbal Es la que tenemos que aplicar Sí 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 Misión No Sí Pues sí Ni modo No No era mi No era mi intención No era mi Mi ideal Pero bueno Pues parece que sí Va a ser un poco más difícil De lo que me imaginaba Esta serie Porque No quería dormir De comer Porque aunque Parezca Las moronas en la cama Que asco tío No Les digo que se me clavan mucho los modismos Sobre todo porque últimamente como que no he hablado mucho con mucha gente Se suena como súper rechazado Pero Se lo juro No es como que hay muchas cosas de que hablar con todos ¿No? Pero 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 sí es cierto O sea No hay mucho contacto con la gente Y como que Las palabras Van cambiando No sé si se dan cuenta Que cada vez que te apuntas con diferente gente Como que Tu forma de hablar Tiene que cambiar Se te quedan algunas frases de ellos Y Supongo que ellos se quedan con algunas frases tuyas Entonces yo Me quedo con Estos tíos Que estoy viendo últimamente Y pues ya me quedo el tío Que ni siquiera soy de España Y La verdad suena bien Veo porque lo dicen Si lo entiendo Que lo entiendo tío Saludos si hay alguien de España Que lo dudo mucho Pero Quien sabe De todos lados llega gente para acá Escucha Youtube México Me parece que sí O sea Bueno No Youtube México Tal cual Pero Creo que Bueno Ya no sé Que muevo el pollo Pero Creo que La audiencia mexicana En Youtube Tiene mucho peso Porque somos muchísimos Somos muchísisísimos Mexicanos Que por cierto Hacen que Todos Pero mal Y a mi me da mucha pena A veces Ver los comentarios De tantos mexicanos O sea Porque dicen Cada babosada Que no O sea La verdad No va Se las tiran Muchos luego De que Se jactan Así de ser superiores O sea Sobre todo Con Con los latinoamericanos Hacen muchos chistecitos Que luego ya llegan Como a hartar La verdad O sea Para mi gusto Yo si fuera latinoamericano Yo estaría como Hasta molesto Poder decirles O sea Igual yo ya Empezaría a juzgar A todos los mexicanos Y diría Oye Pues es que estos tíos Son unos pesados ¿Por qué? ¿Por qué les pasa? Ya ves Estos tíos O sea En lugar de decir Estos güeyes O estos huevones No sé ¿Por qué? ¿Por qué? Me van a decir Que estoy jugando O sea Y no es por ser Racista Para los españoles ¿No? Pero es que acá No lo decimos Para nada Tampoco el para nada La verdad Para nada Decimos para nada Casi O sea Siempre me he dado cuenta Que si hablo Si hablo medio raro O sea Porque todos tenemos Como que de familia Viene algo ¿No? De Como de jerga Y yo Tengo la mía también Y está cool Y siempre va cambiando Cada año Cada año Cada año Digo Ahora En esta época Es como así Medio de españolete Porque te digo Que no la hago nadie De escuela En la que estoy Como Me retrase un poco En la escuela Y por un poco Me refiero a un chingo O sea Debería de Ahorita está Se me está yendo el pedo Bueno Aunque esto también me sirve Porque va a ser Para la base de mi casa Pero Lo que yo iba a hacer Es escalar a gigante Al cielo Ah bueno Si también Esto es para Escalar a gigante Ya me acuerdo Mi cerebro Pensé que Pensé que Ya me estaba regañando Pero estoy haciendo Lo que tengo que hacer Ya Solo que Por tanto hablar Como Las ideas Ya Pedo Pedo mental Ya valió Next Entonces Si Eso es lo que Es lo que pasa La verdad Ya se me olvidó Totalmente Lo que estaba hablando Pero Creo que era verdad No No lo creo Si lo era Era verdad Porque Yo no miento Ya no Solía mentir antes Era un mentirosillo Pero Me di cuenta que Que no No deja nada bueno Nada Nada bueno Lo único bueno Que te dejan las mentiras El arrepentimiento Y pues Que te enseñan Lo digo como si hubiera He hecho acá Una mentira federal No algo así Pero Parece que sí Algo así La verdad que sí Han escuchado Del caso De John F. Kennedy Ahorita va a llegar La silla Va a romper Mi puerta Somos Vacía Policía Hombre Desde hace rato Estoy aquí Me voy a traer Mi cama Y se me olvida Para seguir trabajando Aquí en cortito Pero creo que No tengo suficiente Alana Para hacerme una Si Si tuviera Suficiente Pues ya me hubiera Hecho Me dormía en el día Es más Ya Ya Me arrepiento De la serie Aquí la voy a dejar No mentiras Si Tiene potencial Yo creo No creo que Puede salir de malo De esto Hay que aprovechar Youtube Es gratis Hay que atascar Sus servidores De mierda No No es cierto No es la idea No Pero se me hace Es bonito Porque voy a ver Este Va a ser un recuerdo Lindo De mierda Bueno Entonces En este caso Vamos a convertir Todo esto Ah es que esta madera Me encanta Maldita sea Pero bueno Es la que tengo Así que Ni modo Luego Sembramos más No me gusta hacer mucho Así de destruir Es más Esto Voy a dejarlas Pero Ya dejé muy mal Esto eh Si hubiera sido Mi mundo Te lo juro Que yo me tomo el tiempo Y voy a buscar otra madera Porque siempre me siento Bien mal de cortar árboles Todos los que corto Me siento super mal El roble El ese blanquito También Y las de Sprouse Tampoco me gusta Porque mi primera casa La que les comento Je Fue De De eso Je No sé A veces siento Que soy demasiado sensible En ese sentido Pero en otros sentidos No soy tan sensible ¿Saben? Es como Unas cosas Por otras Soy muy sensible Con los animales Pero con las personas Luego no tanto Muchas pendejas Ah No pues es que Como que la gente Luego va acá Ay bueno pues Ni modo Voy a tener que hacerlo todo De Convertirlo en escalera Todo Al menos Si tienen un buen destino Son una escalera Al cielo Y She's Buying A Stairway To Heaven ¿Y qué tal? ¿Qué tal se escucha En mi mouse? Si lo escuchan Chido Ya salieron todos Por eso ¿Verdad? Es que También puedo hacerlo Con el touchpad Pero como que Luego No me fío Tanto de esa madre Si tengo que darle Un espadazo O algo así Pues O sea Es mejor Además no puedo Hacer eso De dejarlo apretado Para ponerlo En todos lados ¿Me entiendes? O sea Pues siento hermano Pero Es medio necesario Para mi Es que mi equipo Para grabar Es de pobre Pero Mis intenciones Son ricas Y el proyecto Va a terminar En serio bien O sea No sé Si todos son así Pero yo lo voy a hacer Así Porque no tengo De otra Más que nada Y porque quiero También Es mejor Digo Fue lo que se vio Ahora La locura Del día Del año Lo que sea Porque si parece Que me va a tardar Un año Por lo visto Porque apenas Tenemos 33 Y creo que Tengo que subir Como millones Lo bueno Que se van Estas viendo De 3 en 3 Hoy encierran Bastantes Bastantes palos Bastantes palos Mucho Verganza Para más Otro palo Tal vez No Que Que Ah Oh It's something Ok Pues Tenemos en total 84 Creo que Con eso Si tenemos Que llegar Hasta arriba Pero A ver Si el son Nos lo permite Porque Tampoco Quiero morir Por un críter Ni nada Aunque tal vez Ya sea hora De que Me agarre Un poco Los pantalones Y pase Una noche Fuera de casa Aunque sigo Siendo una Tímida mujer Inofensiva Digo No porque Las mujeres Vayan a Poner todas Reactivas Pero Me refiero A que no tengo Armadura Ni nada Ni espada Ah no Espada de madera No Ya no me tengo Creo Ah bueno Que si creo Que vamos a ir Más fácil Pero bueno Vale Muy bien Pero amigos Si cuando Ah Eh Ay Que dijeron A ver Estuvo muy estúpido Voy a Retroceder un poco Y Es más También Pues bueno Mi protótipo De rescader al cielo No es como Lo imaginaba Tanto Pero me está gustando Eh En serio Ay Bueno Bueno la verdad No gustando Pero si me está Agradando Bueno no Agradando Pero me está Batiendo Pues Me late Bueno Bueno ya Voy a regresar A mi casa Porque sé Que les dije De lo de ser Hombre Pero Recuerden que soy Mujer No por ser Machista Nuevamente Solamente me estoy Excusando Porque No quiero Pasar la noche Afuera Y Y pues Sinceramente Si me da Mierito Siento de que Como Raro tengo Y bueno Para bajar Aquí va a ser Un dolor De huevo De huevo Si lo estuviera Ay No 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 Ah Uff Bueno Corre 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 No es momento Para la Corre Vaya Ya me está dando Un poco de hambre Pero en la vida real Así que Tal vez Haga un pequeño break Llegando al techo Ah no 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 Bueno no Si sabes Se jode el mundo Yo aquí paro el episodio Y me pongo a comer En la vida real Y subo otro Si es necesario Me voy a hacer Unos pesadillas Si Si Así que Así que bueno Chicos Pues hasta aquí Les voy a dejar El episodio de hoy También Para que no Para que Wow Wow Si 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 Parece que no hay creeper Eso nos pasa Se supone Sí Supone Oh Oble Que pasé un huesito A ver si se me deja pólvora Porque luego me gusta hacer bombas Para terminar el mundo bien es muy bien Y sí, polvorita Muy bien Bueno, pues aquí voy a dejar el episodio Porque les digo que tengo hambre Y la verdad sí te quiero comer rápido Antes de Bueno, hay muchas cosas por hacer Este, ok, ya me perdí Entonces Les comento Nos vemos en el próximo episodio Y pues Si tienen alguna idea de lo que puedo hacer o así Estaría muy bien que me la compartan Gracias por ver el video Videón Y chao Siempre me despido tres veces Porque creo que despedirme con mi mona Y luego despedirme de la vida real O sea, de la vida real Ya me refiero a A esto vaya, ¿no? Pero Pues La vida real no quiere que me vaya Por ahora El techo No lo voy a terminar Lo voy a terminar en cámara Es que les digo que en serio Sí me dio hambre O sea Literalmente Me siento así como Si tuviera solo un muslito Y Me estuviera ¿Me escuchan eso? Oh, me estoy Oh Oh, perdón Adiós